Ok, ¿qué es historia natural? Muchas veces nosotros tenemos la idea de que es historia natural y hemos escuchado historia natural para arriba, historia natural para abajo, hay historias naturales de historias naturales, pero el término realmente historia natural como tal nace en Grecia del griego utopia, utopia significa historia, ¿qué significa o se refiere a investigación o a información? O algo que uno llega a investigar, a averiguar de qué se trata y entonces con base en eso pues uno toma datos y recopila información de eso que está averiguando o investigando, ¿verdad? Entonces, hace muchísimos años atrás, pues uno de los primeros científicos empezaron a investigar, ¿verdad? Sobre la naturaleza, sobre plantas, sobre animales, sobre, ¿verdad? Todos los seres vivos. Entonces, este, se le empezó con la palabra natura. Entonces, este, o natura o naturaleza, ¿verdad? Que tiene que ver todo lo que, con la naturaleza, con los seres vivos de carácter natural. Entonces, la historia natural como tal no es una disciplina en sí o un estudio en sí, pero sí tiene relación con todo lo que tiene que ver con seres vivos y la naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de historia natural, nos podemos referir a muchísimas disciplinas o formaciones que tienen relación con los seres vivos, inclusive, por ejemplo, la química, la biología, la zoología, geología, botánica y, ¿por qué no? También la microbiología, la medicina, ¿verdad? Pero, inclusive, a ustedes, uno pone en Google o algo así, historia natural y le van a aparecer muchas cosas médicas, porque lo médico también tiene relación con seres vivos, ¿verdad? Entonces, quiero que quede claro que la historia natural no es en sí una disciplina como tal, sin embargo, sí se han dado enfoques muy específicos que ahorita lo pueden ver. Entonces, ¿dónde empezó este asunto y ese rollo de historia natural, verdad? Que ahora, inclusive, están en ciertas carreras, hay como una materia, historia natural, ¿qué es esto? Entonces, Aristóteles, yo supongo que la mayoría de ustedes han escuchado a Aristóteles, un filósofo súper importante en la historia, empezó a investigar el comportamiento de la historia natural. Entonces, él y otros filósofos no solamente se dedicaron a pensamientos, ¿verdad? Si no, también empezaron a investigar el comportamiento de la vida, ¿verdad? De que analizaron el mundo natural. Después, también, inclusive, tenemos algunos antiguos griegos, como lo es el Carlos Linneo o Charles Linneo o Charles Linneo. También, aparece en la literatura como Carlos Linneo, Charles Linneo, o sea, él aparece en varias formas. Inclusive, hay muchos científicos, nombres científicos que están escritos en latín que se refieren a Carlos Linneo. Entonces, si ustedes empiezan a buscar en la literatura los nombres científicos de algunos seres vivos, van a encontrar ahí, en chiquitito, Carlos Linneo o Charles Linneo. Porque se otorga las investigaciones que ellos han venido haciendo desde los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿verdad? Y, bueno, inclusive, en muchas literatura muy antigua, muy, muy antigua, inclusive en las series de televisión y todo, nos aparecía la clasificación de los seres vivos como vegetales, animales y minerales, ¿verdad? Entonces, eso era toda la clasificación que lograron hacer esos científicos. Obviamente, eso ha logrado avanzar conforme ha pasado el tiempo. Ok, ¿qué pasó después? Entonces, ya todos esos científicos como Carlos Linneo, Aristóteles, empezaron a ver que esto era demasiado interesante. Entonces, más que todo, en Europa se empezaron a apropiar del conocimiento que estaban adquiriendo, ¿verdad? Entonces, esa parte científica de naturaleza se convirtió como en una élite. ¿Qué significa eso? Que solo tenía acceso a esta información aquellas personas muy adineradas que, obviamente, financiaban o pagaban para hacer las investigaciones. Inclusive, se volvió parte de una monarquía europea esta información, ¿verdad? Entonces, yo voy, abrigo sobre plantas, sobre animales, hago las investigaciones que son nuevas y yo me apropio de esa información, ¿verdad? Entonces, ya la información de los seres vivos, la historia natural como tal, llegó a ser de interés público, de interés político, de interés comercial. Entonces, inclusive, las personas de estos altos rangos, ellos llegaron a manipular con el hecho de la información que se estaba recopilando. Entonces, ya, digamos, por ejemplo, en la mitad del siglo XVIII, el gobierno español lleva a cabo un montón de ambiciones y expediciones y estudios botánicos solamente para uso de ellos. Y ellos empezaron a comerciar y a ver, digamos, qué plantas servían para qué, a montar su propia colección vegetal. Y ahí es donde también, a base de plantas naturales, empiezan los estudios farmacéuticos y de la medicina natural. Pero estaba este asunto de la medicina natural y de la historia natural y de todo eso, ya se viene como a adueñándose ellos de la información, ¿verdad? Donde ya ellos decían, bueno, yo investigo, yo veo a ver qué hago yo, ¿verdad? Me tienen que pagar o hagamos negocios políticos o hagamos negocios aquí de intereses públicos con la información. Y entonces ya esa información de los seres vivos que estaban haciendo ya se vuelve más un asunto del Estado, ¿verdad? De un Estado político, de un Estado de manipulación, de un Estado de, este, vamos a ver qué hacemos con esta información, ¿verdad? Que estamos recopilando y nosotros en Europa, específicamente en España, vamos a llegar a ser los amos y señores de la información. Y así, muchachos, es como nace la historia natural. Inclusive, hay libros como ese que yo les estoy presentando en la pantalla, la historia natural en España. O sea, realmente a nivel mundial hay museos donde se encuentran los primeros estudios de historia natural o de la introducción a la ciencia natural. ¿Verdad? Esos son religios impresionantes, este, que valen así, que ni tienen precio, ¿verdad? Porque fueron los primeros estudios que se pueden, que empezaron a recopilarse. Ok, después, este, ¿qué ha pasado con esta historia natural? Vea que muchas de las cosas las hicieron en latín, ¿verdad? Recordemos que, que los griegos y toda esta parte del mundo, ellos escribían en latín. Entonces, muchos de los, de las investigaciones empezaron a escribir en latín. Y es parte también porque los nombres científicos de los seres vivos están escritos en latín. Ok, muy bien. Ahora, este reconocimiento de carácter social, ¿verdad? Empieza a distribuirse cuando llega, empiezan a llegar los, los europeos a América. Este, en los años 1400, en los años 1500, ya todos estos, este, este, europeos empiezan a introducirse en América. ¿Verdad? Ya, ya la historia que ya conocemos. Entonces, también empiezan a introducirse esos científicos o esas investigaciones científicas en América. Y entonces, también, también, ¿verdad? Volvemos a la misma historia, ¿verdad? Se hacen intereses políticos, intereses económicos, de intercambio. Yo soy el dueño de la información. Hay, hay intereses económicos de por medio. Y yo, ¿verdad? Sin embargo, ya para esos años, este, pues ya empiezan a introducirse un poquito el tema de, este, de la farmacia y historia natural. Obviamente, de forma súper empírica a la parte de América, ¿verdad? Inclusive, vean esta, esta portada de este libro, ¿verdad? Que les presento acá, Naturalist History, que es de 1669. O sea, eso es como, guau, ¿verdad? Algo que es súper valioso, ¿verdad? Donde empiezan a recopilarse las primeras, las primeras investigaciones en América. Ok, eso era un poquito de historia para hacer así un contexto general. Pero vamos al término de historia natural. ¿Qué es historia natural? Al principio yo les mencioné que historia natural yo no puedo encasillarlo en una profesión en particular, ni que tampoco lo puedo encasillar en una práctica en particular o en un tema en particular. O sea, el término de historia natural es demasiado amplio, o sea, convergen demasiado, asco. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a ir sintetizando, vamos a ir de lo general a lo muy específico. Entonces, ¿qué es historia natural? ¿Qué es la definición de historia natural? Dice que la historia natural se basa en la observación e interpretación de los fenómenos naturales, principalmente la parte biológica. ¿Por qué biológico? ¿Por qué biológico significa estudio de la vida? ¿Y quién tiene vida? Todos los seres vivos. ¿Ok? Por eso se refiere a la parte biológica. No biológica, bosque, no biológica, la matita, no biológica. O sea, biológica en términos generales, en términos vida en general. ¿Ok? Entonces, es el estudio de la vida, del comportamiento, la observación y los fenómenos de qué, de la vida en general. Ahora, la historia natural responde a la pregunta de un fenómeno natural o a un sistema biológico, exactamente. Podemos entender la vida desde cosas micro, 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 chiquititititicas, que cosas que ni siquiera nosotros tenemos una noción de que existen, como las células, los microorganismos chiquitititicos, que probablemente solo lo podamos ver con microscopios a niveles de organismos ya gigantes, o inclusive a nivel de ecosistemas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, refieres de la historia natural o referimos a la historia natural, la historia de la vida, la historia o estudios, investigaciones de la vida en general, de los seres vivos, desde el más chiquititititito al más grande ototote, ¿verdad? Ok. Entonces, son los fenómenos biológicos mediante la exploración del tiempo y la procesa evolutiva. Ahorita vamos a referirnos un poquito a ese tema de evolutivo y ecológico y todo ese asunto, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Ok. Bien, ¿qué pasa con los estudios que se vienen realizando? Resulta ser que en la historia aparece un señor que yo creo que ha sido súper conocido por todos y escuchado por todos, que es el famoso Charles Darwin. Charles Darwin se le considera, aparte de todos los científicos que ya hemos sido mencionando, a Charles Darwin se le considera el padre de la historia natural o el padre de la selección natural. ¿Qué fue lo que hizo ese señor? ¿Y qué tiene que ver lo que hizo ese señor con la historia natural que venimos hablando? Charles Darwin estudió lo que era la parte de evolución. Y para él, él impuso o él propuso la teoría de la evolución por selección natural. Ya vamos a explicar qué es eso. La anatomía, la embriología comparada. Ya les voy a explicar qué es. Ahorita vemos un poquito de las cosas que investigó Darwin, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo él con la historia natural? Bueno, ya venimos investigando la historia natural y el comportamiento de los seres vivos, pero lo que se había investigado hasta el momento era qué había y qué no había. Y lo que había, ¿para qué servía? Que si yo descubrí que había una planta y que esa planta me servía para fines farmacéuticos, para el dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor... Hasta ahí habíamos llegado hasta el momento. Y con eso había trabajado la gente de Europa. Ahora sí, llegué a este señor Charles Darwin a descubrir cómo se comportan las poblaciones. Y ahorita vamos a ver un poquito del concepto de qué es eso de poblaciones y todo eso. Ahorita nos vamos a referir a eso. Y él también dice, bueno, sí, ya sabemos lo que hay y para qué nos sirve. Pero lleguemos un poquito más profundo del asunto. Entonces, él empezó a estudiar la evolución. La evolución en términos del comportamiento o la adaptación de los seres vivos en su entorno. ¿Cómo iban cambiando los seres vivos dependiendo del ambiente donde ellos se encontraban? Bueno, entonces, un ejemplo muy claro de las cosas que hizo Darwin junto con otro compañero de él, que era Harold Wallace. Era, por darles un ejemplo nada más, era el término de las girafas. Entonces, ¿por qué las girafas tienen el cuello alto? Ellos decían porque ellos tuvieron que crear una adaptación física porque sus árboles de los cuales ellos se alimentaban se encontraban a una altura específica en la cual si ellos se quedaban chiquititos, no jamás no iban a lograr alcanzar su alimentación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con las girafas? Lo que pasó con las girafas fue que crearon una adaptación física, no necesariamente siempre son físicas, ¿para poder qué? Para poder sobrevivir a su ambiente en especial. Entonces, ese señor Charles Darwin lo que hizo fue empezar a analizar el comportamiento de los seres vivos y ver cuáles eran aquellas características que presentaban o desarrollaban para lograr sobrevivir al ambiente donde ellos estaban, donde se estaban desarrollando. Entonces, puede ser un comportamiento físico, como en el caso de las girafas, puede ser un comportamiento reproductivo, podría ser un comportamiento geográfico, ¿verdad? Los desplazamientos geográficos que se iban, ¿verdad? Porque no lograban sobrevivir al espacio donde se encontraban en este momento. Entonces, ese señor empezó a clasificar, a estudiar la evolución, o sea, los cambios de las especies para poder adaptarse al momento y al tiempo y al lugar donde se encontraban en este momento. Ese realmente es el concepto de evolución. Este, y aparte de eso, él es muy, él desarrolló la teoría de la evolución por selección natural. ¿Qué es la teoría de selección natural? Él dice, bueno, la selección natural es prácticamente, muchachos, sobrevive el más fuerte. Eso es así, en pocas palabras, la teoría de selección natural. Entonces, en un espacio, en un lugar, en un comportamiento, en un lugar específico, bajo ciertos comportamientos o situaciones, se sobrevive a un lugar en particular. Se sobrevive a una condición en particular. ¿Y quién va a sobrevivir? El que desarrolle mejores condiciones, el que logre vencer las competencias, el que crezca más, el que logre reproducirse, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, él también fue parte del desarrollo o el estudio de la historia natural. ¿Ok? Hay un libro muy interesante de parte de Charles Darwin. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Ya es un clásico. Se llama El origen de las especies. Si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Este, hay que leerlo con, pensando en la parte evolutiva, pensando en la parte, este, cómo pensaría Charles Darwin, ¿verdad? Para que lo, para que lo analicen en este momento. Ok. Entonces, vamos a enfocarnos propiamente a la parte de historia natural. Muy bien. Este, ¿qué es historia natural? Ya vimos que no la podemos encasillar en una profesión o en una, o en una línea muy específica, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es seres vivos. Seres vivos, el estudio, el comportamiento, el desarrollo, la evolución, este, la distribución de los seres vivos. Muy bien. Ahora, si yo me refiero a la parte de historia natural, yo tengo que involucrar no solamente los seres vivos, sino también su entorno como tal. ¿Qué? Muy bien. Nosotros los seres humanos. No solamente nosotros los seres humanos, sino dónde vivimos, cómo nos comportamos, nuestro alimento, este, nuestro clima, ¿verdad? Todo eso es parte de nuestra historia natural como seres humanos. Entonces, si yo hablo de historia natural y estoy hablando de seres vivos, yo tengo que involucrar el paisaje. Necesito involucrar orografía, o sea, todo lo que es la parte de, este, climática también, la biodiversidad, los suelos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, yo la tengo que tomar en consideración, ¿ok? Este, vamos a ver. Ahora, vamos a tener tres componentes indispensables. Indispensables en estas, en estas cosas, ¿verdad? Entonces, muy bien. No solamente el paisaje o la geografía física, sino las zonas, regiones, países, ¿verdad? Todo eso. Ahora, vamos a tener en cuenta la parte biótica, que la parte biótica es todo lo que tiene vida, o sea, el componente vida, el componente ser vivo de un lugar en especial, ¿verdad? Ahora, los ecosistemas, ahora vamos a ver un poquito de lo que son la parte de ecosistemas, o sea, ¿dónde se están desarrollando esos seres vivos? ¿Dónde? ¿Ok? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué condiciones? O sea, ¿qué seres vivos y seres no vivos están convergiendo en un lugar en particular? Esa es la parte biótica. La parte física es donde vamos a comprender la parte geológica, la parte geográfica, la parte, como les decía, eso, la parte orográfica, o sea, la parte física de un lugar en particular, región, este país, etcétera, etcétera. Los tipos de suelos, quebradas, montañas, condiciones ambientales, condiciones climáticas, todo eso son el componente físico y el componente antropogénico principalmente en la parte de el comportamiento de nosotros los seres humanos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todas las unidades productivas que yo puedo desarrollar en un lugar. Entonces, ¿qué actividades puedo desarrollar? ¿A qué se dedica la gente? Si hay ganadería, si hay agricultura, si tengo un parque nacional alrededor, tengo unidades productivas. ¿Qué es? Si tengo ecosistemas naturales y alrededor de un ecosistema natural, no siempre va a ser el bosque, 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 porque la gente tiene que comer. Entonces, ¿cómo yo puedo enlazar esa parte protección de los recursos con la parte indispensable o socioeconómica de una región? ¿Verdad? Entonces, la parte cultural, yo no puedo aislar una parte, nada, la parte cultural de una región, yo no puedo aislar la parte productiva, la parte de sistemas agroalimentarios de una región, ¿verdad? Tengo que trabajar todo en conjunto. Entonces, si yo quiero hablar de los recursos naturales de un lugar en particular, yo tengo que hablar de un sistema en particular, ¿verdad? No solamente de los animalitos o de las plantitas o de, ¿verdad? No, o sea, tengo un sistema general en particular y es un todo en un lugar, o sea, es un todo, un general, un sistema, ¿ok? Ahora, vuelvo a repetir, la historia natural no puede verse como solo el estudio de los animales o solo el estudio de las aves para aquellos onitólogos, ¿verdad? O solo el estudio de los mamíferos o solo voy a estudiar la parte botánica, no, o sea, la historia natural se ve comprendida en un todo como todo, ¿verdad? Es un sistema, es el estudio de diferentes disciplinas relacionadas en una sola, ¿verdad? O sea, cómo sistema, cómo funciona, ¿qué? El comportamiento, la reproducción, la evolución, el desplazamiento, este montón de cosas en un lugar en particular, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos conceptos que tal vez pueden ser básicos, pero necesitamos que los manejemos muy bien. ¿Qué es un organismo vivo? Un organismo es un ser vivo, es por el cual es un organismo, es organizado, estructurado, que tiene funciones vitales. Valga la redundancia, tiene vida. ¿Vale? Puede ser algo, como les dije ahora, micro chiquititititititititititititititito, o puede ser algo muy grande, ¿sí? O ya tienen que ser sistemas muy complejos. Hay seres vivos que tienen funciones vitales y órganos muy simples, muy sencillos, y hay seres vivos como nosotros, que es la complejidad andante, ¿verdad? Es una cosa ya muy, muy, muy compleja, ¿verdad? Entonces, siempre, desde que nosotros estábamos en la escuela, se nos ha vendido la idea de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto es lo que todos hemos aprendido desde que estábamos en la escuela. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Pero los seres vivos no solamente hacen eso, o sea, no es solamente eso. Y ahí, hay ahora estudios muy avanzados en cuanto a la complejidad de los seres vivos y la infinidad de comportamientos que se pueden tener en los seres vivos. Por ejemplo, vamos a tener organismos unicelulares. ¿Qué es eso de unicelulares? Sí, una célula ya es un ser vivo. Hay organismos que una célula ya es vida y no la podemos ver a simple vista y probablemente tenemos muchas cosas alrededor de nosotros que son seres vivos que nosotros no podemos ver. Las bacterias son seres vivos. ¿Cuáles de nosotros? A ver, ¿quién de nosotros puede ver las bacterias que hay alrededor? Nadie, ¿verdad? O sea, no las podemos ver. Sin embargo, son seres vivos que se encuentran con nosotros, que se encuentran alrededor de nosotros, que son seres que tienen una complejidad y existen, ¿verdad? Pero son así súper chiquititos, lo mismo que los hongos y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, hasta los organismos multicelulares son ya cosas muy complejas, ¿verdad? Como nosotros mismos. Ahora, las funciones. Ahora, las funciones. Hay organismos que tienen funciones vitales muy complejas. Hay organismos que simplemente existen y ya y no van a tener como nosotros que aparato reproductivo, que aparato digestivo, que no, no. O sea, hay otros que son todos revueltos y es muy sencillo y tienen funciones vitales súper extremadamente básicas. Muy bien. Muy bien. Volvemos al tema de que, desde que estábamos en la escuela, se nos dijo que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero los seres vivos no son solo eso, muchachos. Los seres vivos tienen irritabilidad o sensibilidad. O sea, los seres vivos sienten y van a responder al medio. Voy a ponerles un ejemplo que yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Chiquititos o grandes. Y es la famosa plantita esta dormilona. ¿Quién no ha tocado una dormilona? Fíjola. Y nosotros nos divertíamos tocando la dormilona para ver cómo se cerraba. Eso es el típico ejemplo de irritabilidad o sensibilidad. Vean a responder al medio, ¿verdad? Los seres vivos les da frío, les da calor, ¿verdad? Se esconden, se retraen, se contraen. ¿Qué pasa cuando uno ve un cangrejito en la playa y uno se lo encuentra? Inmediatamente se va a esconder. Eso es un estímulo al medio, ¿verdad? La reproducción. Es la capacidad de aumentar el número de individuos. ¿Qué? Para poder formar unas nuevas generaciones y mantener estables las poblaciones y evitar su extinción. ¿Qué? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Los seres vivos se reproducen. Ya sea que las células se multipliquen o que haya una reproducción un poquito más compleja. Los seres vivos se mueven, muchachos. O sea, tienen capacidad de cambiar de una posición o lugar. ¿Verdad? Tal vez no vamos a ver los hongos caminando ahí como un animal, pero sí tienen algún tipo de desplazamiento, ¿verdad? O también el transporte interno, el transporte externo, transporte de nutrientes, transporte de sustancias, que son cosas que nosotros no vamos a poder ver a simple vista. Pero dentro de cada organismo hay un intercambio de sustancias, de agua, de nutrientes, de un montón de cosas que podemos ver como una movilidad interna. Este, las plantas, los seres vivos se alimentan. Entonces, esta alimentación se va a transformar en diferentes procesos que obviamente van a ser movilidades internas. Y obviamente los seres vivos se alimentan. Tienen un proceso de nutrición, o sea, capacidad de observar sustancias elementales, proteínas, vitaminas, minerales, agua, un montón de cosas para poder mantener su vida, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos ciertas características y no solamente lo que nos ha enseñado. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Es un poco más allá de las cosas. Ok, vamos a entrar en diferentes conceptos y aquí quiero que pongan mucha atención porque vamos a entrar en conceptos que vamos a aplicar en la parte práctica. Entonces, si alguno tiene alguna consulta, duda, ¿verdad? Apúntenla ahí en la final. Lo vemos. Ok, vamos a ver la diferencia entre una población y una población. Una especie son los individuos con las mismas características anatómicas y fisiológicas que se reproducen entre sí y pueden dejar descendencia férmica. Ok, vamos a ver aquí. La especie, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, nada más. Este, vamos a ver algo que todos conozcamos. Ok, vamos a poner el ejemplo de los monos congos. Ok, ¿qué es la especie? El mono congo. ¿Qué? Muy bien. El mono congo es una especie. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los monos congos van a tener, uno, las mismas características anatómicas. Ok, todos se van a aparecer entre sí, van a tener un tamaño determinado más o menos dentro de un rango específico. Este, se van a alimentar todos de X cosa, se van a reproducir entre sí y pueden dejar descendencia férmica. Ok, pueden ser que surjan ahí anomalidades de camino, pero en todas las poblaciones, en todos los seres vivos ocurren. Ok, entonces, eso es una especie. Ahora, mono congo es la especie. Ok, ahora, ¿qué es una población? El grupo de individuos de la misma especie que viven en un lugar particular y se reproducen entre sí. Entonces, una cosa es la especie, o sea, la especie es mono congo. Mono congo, esa es la especie. Todos los monos congos son iguales, todos los monos congos se parecen, todos los monos congos, ¿verdad? Del país tienen las mismas características, comen lo mismo y si yo puedo reproducir, monos congos. Ok. Ahora, ¿qué es una población? El grupo de monos congos que viven en un lugar en particular. Por darles un ejemplo, los, nada más un ejemplo X, los 50 monos congos que viven en el Parque Nacional, diría. Eso es una población. ¿Ok? ¿Cuál es la especie? Mono congo. ¿Cuál es la población? El grupo de monos congos que viven en un lugar en particular. ¿Cuántos? 50, 10, 20, 30, no sé. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto a este asunto, ya habíamos hablado de Charles Darwin. Charles Darwin se refirió mucho al estudio y al comportamiento de la población. Bueno, él sí se refirió a las especies, pero más que todo al término de poblaciones. O sea, ¿cómo se comportan las poblaciones? ¿Por qué la cantidad de individuos en una población puede disminuir o puede aumentar? Puede ser que ya no sean 50 monos congos, que ahora sean 35. ¿Y qué pasó con los otros? Porque disminuyendo la cantidad de la población, está pasando algo ahí en esa población. Competencia, alimentación, alguna situación especial, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, yo quiero que quede claro la diferencia entre población, especie y población. Especie, un grupo en particular, o sea, X, ¿verdad? Población es el grupo de esa especie que vive en lugar en particular. Ok. Hay tres. Nosotros vamos a manejar tres tipos de especies. O tres grupos diferentes a los cuales podemos asociar esa especie. La especie nativa. ¿Qué es una especie nativa? Es una especie que es originaria de un área geográfica determinada. ¿Ok? Vamos a tener especies, por darles un ejemplo, especies forestales nativas en Costa Rica. ¿Qué? Especies de árboles nativos de Costa Rica. Eso es una especie nativa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es aquella que solo se va a encontrar en un lugar, en una zona geográfica particular. ¿Ok? Por ejemplo, hay algunas especies que son endémicas de bosque de páramo. El bosque de páramo solo se encuentra por arriba de los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son especies que solo los voy a encontrar allá arriba, en el Cerro de la Muerte, en el Cerro, en el Chiripó, en el Camuc, en todos esos lugares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una especie única y exclusiva de bosque enano. O sea, de bosque páramo, de bosque donde voy a encontrar temperaturas muy bajas y altitudes muy altas. ¿Ok? Un otro ejemplo de especie endémica, yo creo que todos también la hemos escuchado alguna vez, es el famoso sapo dorado de Monteverde. Es una especie que solo se encontraba en Monteverde y en ninguna otra parte se le encontraba el sapo dorado. ¿Por qué solo estaba en Monteverde? Pues, sí, no se sabe mucho de eso al respecto, ¿verdad? Pero eso es una especie endémica. Ahora, la zona geográfica de entre nativa y endémica es muy amplia. O sea, endémica es más cerrado en la zona, ¿verdad? Más limitada la zona. La especie nativa es aquella que tiene un rango un poquito más amplio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es especie exótica? Es aquella especie que ha sido introducida a territorio de manera natural o no natural, que no habitaban y pueden constituir una amenaza de competencia para especies locales. Aquí quiero presentar un ejemplo que para Costa Rica es un ejemplo claro de una especie exótica. Y es la producción de teca y melina. Ahora, la teca y la melina no son nuestras, muchachos. Entonces, ¿por qué se produce teca y melina? Por ejemplo, acá en Guanacaste la teca y melina, bueno, es plaga, muchachos, eso. ¿Por qué? Porque comercialmente hablando ha sido, ha producido o ha dejado por muchos años un mejor rendimiento económico y se puede obtener la madera muchísimo más rápido que una especie que nativa, propia de Costa Rica. Entonces, ¿qué ha pasado con la teca? Ha venido a crearse casi como plaga a un lugar especial creando que competencia o amenaza aquellas especies forestales nativas. Ahora, la teca y la melina son especies que vienen del otro lado del mundo. Pero inclusive, yo puedo meter una especie nativa a otro lugar donde no es nativa y se convierte en una especie exótica. Ok, acuérdense de las, bueno, les voy a presentar otro ejemplo. Una planta que solo se encuentra en el páramo. Es endémica de páramo, de bosque chiquitito. Y yo llego y la meto ahí a Guanacaste. Puede que se desarrolle. Estoy metiendo, ¿qué? Una especie exótica. En un lugar, ¿por qué? Porque no es de Guanacaste, es de la zona ya alta, con temperaturas muy bajas, con altitudes por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué le puedo causar a esa especie que yo estoy introduciendo en otro lugar? Un estrés, una competencia para ella y para todos los demás, porque ya no hay recursos. Hay que, te estoy agregando otra boca más que alimentar a un lugar, ¿verdad? Entonces, esos son tres términos que debemos manejar muy bien. Otro ejemplo también es la introducción de aquellos animales que no son propios de nuestro país, que han venido a ser, a reproducirse con especies que son propias de nuestro país, o sea, especies nativas, generando estrés, generando competencia, generando un montón de cosas. Desde competencia por alimentación, competencia por reproducción, competencia por un montón de cosas, en un lugar, ¿qué? En particular. Entonces, han venido problemas ahí, cruces y todo, que ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo especies exóticas en un lugar donde no son propias de un lugar. ¿Ok? Espero que queden claros los conceptos, ¿verdad? Para que quede claro el concepto de nativo, el concepto de especie endémica, o sea, solo en un lugar en particular, el lugar tiene que ser chiquitito, ¿verdad? O sea, es una región en particular, qué sé yo, que solo se encuentra en Monteverde y ya. O una especie que solo voy a encontrar en Matina y no la encuentro en ninguna parte del país. ¿Eso qué significa? Una especie endémica de dónde, de Matina. ¿Y si yo llego y saco eso de Matina y lo pongo allá en Punta Arenas? Digo, yo igual hace calor en Punta Arenas que en Matina. Sí, pero lo estoy sacando de una condición donde ella vive, probablemente le voy a producir estrés a los demás, inclusive a la misma especie. Muy bien. ¿Qué es especiación, ¿sabes? Aquí vamos también bajo una línea de Charles Darwin sobre el comportamiento de las especies. Es la aparición de diferencias entre dos especies próximas que motiva a su separación definitiva. Ahora, acuérdense del concepto de población, ¿verdad? El grupo de individuos de una misma especie en un lugar en particular. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de especiación. Aquí quiero que quede muy claro porque a veces esta parte es un poquito densa y como enredada y ya voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Yo tengo una población en un lugar en particular, pero resulta ser que la población es tan grande, tan grande, que ya empiezan a dividirse unos cuantos porque ven que la están viendo fea en cuanto a reproducción y en cuanto a alimentación y en cuanto a espacios geográficos. Entonces, por ejemplo, ya dicen, y no, aquí ya la estamos viendo fea. Entonces, ya ahí tenemos que separarnos o ver qué hacemos o buscar otro territorio en particular porque de ahí ya no. Entonces, se separa una misma población. Se separan un grupo, se va para otra parte. Pueden ser también, ese es un ejemplo, o puede ser también otro ejemplo que en una misma población se empiezan a reproducir entre ellos y entre ellos y entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a crear algún tipo de mutación y de repente empiezan a salir individuos con características diferentes a la población original. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que empieza a generarse como un tipo de rechazo, un tipo de, este, se genera como un tipo de rechazo, un tipo de, ¿verdad? De verdad que todos los con características nuevas empiecen a separarse de la población y todos los que nacieron con características nuevas hacen un nuevo grupo. ¿Ok? Y se van de, salen de la población. Ok. Aquí también hay alguien con un micrófono. Ok. Otro tipo de, este, de, de especiación es, por ejemplo, cuando yo hago mezclas con las especies. A veces esas mezclas son naturales y a veces esas mezclas no son tan naturales, son al propio. Ok. Les voy a contar un ejemplo de especiación para que ustedes vean cómo, cómo pasan cosas. Resulta ser que en un lugar ahí especial en la zona norte del país, tenían unas lapas introducidas, las famosas, este, lapas celestes. Supongo que alguna vez, o a color terciopelo o celestes o como lo llaman. Esas especies no son nuestras, son introducidas al país. ¿Qué fue lo que pasó con esas lapas? Estuvieron en cautiverio mucho tiempo. Pero después, no sé si las personas, o se le fueron las lapas o las soltaron. En la zona norte del país hay lapas verdes, la arambigua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las lapas estas azules, como ya no estaban en cautiverio, ya estaban sueltas, empezaron a reproducirse con las lapas verdes nativas de la zona. Entonces, empezaron a hacer un revoltijo ahí que ustedes no tienen idea. Entonces, usted me dice, ¿pero cómo se van a reproducir si son especies diferentes? Ah, pero hay una clave en la parte de reproducción, en la parte de especies. Yo les dije a ustedes que son individuos con características similares que se pueden reproducir y dejar descendencia fértil. Yo puedo reproducir una lapas de esas con una de las verdes nuestras, se pueden reproducir, pero no hay garantía de que esa nueva generación sea fértil. ¿Por qué? Porque son dos especies diferentes y las características pueden variar. ¿Qué pasa si da el caso de que fuera fértil o que sale algo de eso? Bueno, salen nuevos individuos ahí mixtos que ni son de la verde ni son de la azul. Entonces, ¿qué? Pueden formar una población aparte porque no son ni chicha ni limonada. Ese es un ejemplo de especiación, muchachos. ¿Verdad? Entonces, pueden inclusive ahí empezar a crear cruces y aquello se hace algo terrible. Eso es un otro ejemplo de especiación. O cuando, bueno, ya les mencioné un poquito, cuando salen mutaciones, ¿verdad? Y entonces, al salir mutaciones, puede ser que la población original los acepte o puede ser que la población original, al ver una característica diferente, no los acepte y tengan que aislarse de la población original por sus nuevas características. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de especiación. La especiación alopátrica y la especiación simpátrica. No es especiación simpática, ¿verdad? Esa es otra cosa. La especiación simpática y la especiación alopátrica. ¿Qué es eso? La especiación alopátrica es un lugar diferente. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una población original y parte de los individuos de la población original se me fueron de ese lugar. O se los separaron a la fuerza porque resulta ser que en el lugar donde vivían hubo un terremoto y entonces al haber el terremoto se partió el lugar y unos quedaron de un lado y otros de otro. Y entonces, ¿qué tirada? Hubo una deseparación de la población. Entonces, pues unos quedaron de un lado y otros de otro. Entonces, de ahí limó, a los de un lado les toca reproducirse con los que quedaron y a los del otro lado les toca reproducirse con los que quedaron del otro lado. Eso es una separación alopátrica o cuando ciertos miembros de la población se van, salen a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Viven en lugares totalmente diferentes. ¿Ok? La población simpátrica, ¿verdad? Es cuando se separan pero siguen viviendo en un mismo lugar. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Pero unos se van, se aíslan unos de otros, ¿verdad? Siguen viviendo en un lugar pero no se mezclan unos con los otros. Eso es totalmente válido también, ¿verdad? Puedo separarme pero, ¿verdad? Viven juntos pero no revueltos como quien dice. Así es la especiación simpática. ¿Ok? Espero que me entiendan un poquito porque esto muchachos no es así como este es un poquito complejo pero igual es muy bonito, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de especiación. Entonces, el concepto, ya hemos visto el concepto, bueno, historia natural, la parte, el concepto de especie, el concepto de población y el concepto de especiación. ¿Ok? Entonces, este, ¿por qué tenía que explicarles el concepto de especie y población primero? Porque si no, no me iban a entender eso. Este, entonces, espero que quede claro un poquito el concepto de, este, de especiación que estamos hablando. Ahora, ¿qué es la capacidad de carga de las poblaciones? Ok, ¿por qué las poblaciones se pueden separar y por qué puede ocurrir una especiación? Entonces, digamos que hay, hay, este, hay 50 búfalos en un lugar en particular. Pero resulta ser que crecer la población porque se empiezan a reproducir y porque tras de todo empiezan a llegar búfalos de otra parte porque en la otra parte la van fea, ¿verdad? Entonces, ya no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un lugar en particular hay una capacidad de carga de una población. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un límite para que alcancen los recursos para todos. Si originalmente la población era de 50 y con 50 comían todos bien y se logran ahí reproducir y sobrevivían ahí entre todos pero empiezan a nacer más búfalos y empiezan a llegar a más vírgulas de afuera de ya no hay ya no hay ya no hay recursos para todos. Entonces, empieza a aumentar la competencia, empieza a disminuir los recursos, empiezan a haber degradación del ecosistema porque ya ahí aquello es ¿verdad? Puede haber degradación inclusive de las mismas poblaciones o del mismo comportamiento de las poblaciones va a crear una instabilidad o sea, va a haber una pérdida de equilibrio de la población inclusive puede haber un aumento en la tasa de mortalidad ¿por qué? Porque es tanto el estrés y tanta la competencia que existe de que la gente se mueren de hambre o se matan entre ellos o empiezan a haber peleas de revanchas y todo entonces ya llega un lugar en particular donde ya no hay abasto con eso o sea, la población no da abasto ya no pueden mantener tantos individuos en un mismo lugar entonces va a haber un límite en particular donde yo diga aquí está el equilibrio de esta población ¿ok? Inclusive ¿qué pasa por ejemplo si empiezan a llegar esos búfalos en particular y ya no eran 50 ahora eran 70 más los que nacen híjole de repente tengo 100 entonces puede ser que inclusive la población original empiece en un proceso de especiación empiecen a salir y a migrar a otros lugares donde pueden ser especies exóticas o en peces no propias de ese lugar y empiecen a generar ¿qué? competencia para otras poblaciones y ahí se hace una dominora y se van todos ¿ok? Inclusive puede haber un aislamiento reproductivo una especiación reproductiva o inclusive una selección natural como la que nos planteó Charles Darwin ¿verdad? ¿qué pasa aquí? El típico selección natural ¿qué pasa cuando sobrepasa la capacidad de carga? Hay que sobrevivir al más fuerte y que van a ver qué hacen ¿ok? Ahí todos los conceptos que hemos venido desarrollando los vengo planteando aquí ¿ok? Entonces ¿qué pasa? ¿qué es la capacidad de carga de una población? Es el equilibrio es la balanza donde la población de individuos está bien y el ambiente donde ellos se desarrollan también están bien y no corren riesgo ninguno de los dos ¿ok? Eso es muy normal ejemplo en áreas silvestres protegidas toda área silvestre protegida tiene una capacidad de carga ¿qué pasa eso? ¿qué es de su capacidad de carga del área protegida? de la cantidad de individuos que pueden meter ahí hay gente que pueden meter ahí ¿por qué? porque si yo por ejemplo meto en un área protegida más de cinco mil personas al mismo tiempo primero ahí nos vamos a volver locos todos no va a haber espacio para nadie ¿y qué estoy haciendo? impactando y expresando a un ecosistema en particular donde yo estoy llegando ¿ok? Entonces se supone en la teoría que cada área silvestre protegida tiene una capacidad de carga o sea la cantidad de individuos o sea personas que pueden entrar en lugar en un tiempo determinado ¿ok? Eso a veces no funciona y si funciona bueno eso es todo un dilema pero para que ustedes entiendan el concepto de capacidad de carga de una población en particular también pasa con nosotros los seres vivos o sea ya por ejemplo ciertos lugares de Costa Rica sobrepasaron la capacidad de carga ¿por qué? pues ya no cabe tanta gente muchachos ya no hay recursos para todos en cierto lugar en particular entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo ¿cuál es la capacidad de carga de carros del Valle Central de Costa Rica? que ya no cabe tanto carro ahí entonces ahí se hace un colapso y entonces aquello se dice ¿ok? entonces esto es lo que quiero que entiendan el concepto de capacidad de carga de una población o sea ¿dónde está el límite o la capacidad para que ese lugar en particular pueda sostenerse y sostener y sostener un X número de individuos en un lugar en particular sin que haya competencia o aislamiento o falta de recursos o ¿verdad? la selección natural sobrevive el más fuerte eso es capacidad de carga de una pola ¿ok? ¿qué es estrategia de vida? estrategia de vida es como las proporciones relativas de cantidad de tiempo y energía de los organismos asignan a diferentes actividades ¿ok? ¿qué es esto? hay un balance en la reproducción en la reproducción o la distribución de energía entre los seres vivos aquí podemos volver al término de las famosas pirámides ecológicas que nos enseñaron o las famosas pirámides de alimentación o las famosas pirámides de distribución de nutrientes que pueden hay ¿verdad? que pueden haber hay en un lugar en específico por ejemplo la famosa la famosa el proceso de fotosíntesis ¿verdad? que hay un proceso un sistema muy específico en un lugar en particular vamos a tener también en los procesos de respiración ¿verdad? que tal vez aquellas personas que llevamos biología en el colegio tanto dolor de cabeza nos dio los procesos de respiración y fotosíntesis y la el intercambio de gases intercambio de nutrientes que se pueden dar en una población en particular ¿verdad? eso se llama estrategias adaptativas o sea son procesos de respiración procesos de nutrición por ejemplo cuando nosotros nos alimentamos va a haber un proceso de adaptación de nuestro cuerpo como seres vivos donde hay un intercambio de sustancias hay un intercambio de gases hay un intercambio de nutrientes en nuestro cuerpo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta entonces el típico a ver el típico ejemplo que nosotros no andamos pensando en eso todo el día pero todo el día lo hacemos ok recordemos que nosotros respiramos oxígeno liberamos dióxido de carbono ok acaso quien de ustedes anda pensando cuánto oxígeno respiró y cuánto dióxido liberó o sea ni cuenta nos damos nosotros de ese asunto simplemente ahí la vamos llevando verdad eso es estrategias de vida que las funciones vitales de los organismos entonces a través de las funciones vitales de los organismos procesos de ingestión procesos de respiración este un montón de inclusive a la hora de que nosotros sudamos y todo eso se dan procesos de transpiración que son sistemas adaptativos o de condiciones adaptación a condiciones ambientales esos son procesos que se van a dar en todos los seres vivos para que para la balance y la distribución de la energía recordemos también que está por ejemplo el proceso de fotosíntesis donde llega el sol la glucosa absorben las plantas y las plantas liberan oxígeno nosotros nos alimentamos o respiramos de ese oxígeno y va de vuelta en todo el proceso de respiración para liberar dióxido de carbono para que otra vez ese dióxido de carbono se transforme y ahí le vamos jugando al asunto ¿ok? esas son estrategias de vida o procesos de de nutrientes de sistemas de de lo que habíamos visto ahora de reacciones de metabolismo de ese montón de cosas que nosotros no nos damos cuenta pero funcionan en todos los seres vivos y en todas las poblaciones ok ya vimos el concepto de ya vimos el concepto de especie vimos el concepto de población vivos el concepto de especiación vimos el concepto de capacidad de carga y de estrategia ok vamos a ver el concepto de comunidad ¿qué es un comunidad? es el grupo de poblaciones de diferentes especies que convergen en el mismo lugar entonces acuérdense que habíamos hablado al principio de la especie monocongo esa especie ¿población qué era? el grupo de individuos o sea de monos congos que viven en el parque nacional vivía esa es la población pero resulta ser que en el parque nacional diría no solamente yo tengo monos tengo otros mamíferos tengo aves tengo reptiles hay peces en el río ¿verdad? este tengo anfibios tengo plantas árboles hongos entonces el grupo de monos congo más el grupo de la especie X de aves más el grupo de especies de la población de peces tal más la población de tal mamífero más la población de pisotes más ¿verdad? entonces son todas las poblaciones de todas las especies que convergen en un mismo lugar ¿ok? esos son vean la foto por ejemplo ¿verdad? obviamente eso no es aquí pero vamos a tener bueno tres cuatro diferentes especies dentro de la foto viviendo todos en un mismo lugar en particular eso es comunidad comunidad es los grupos de poblaciones de seres vivos solamente estamos hablando de seres vivos que viven en un lugar en particular ¿ok? la comunidad eso es una comunidad vamos a vamos a volverlo al concepto de nosotros los nosotros los los seres humanos que es una comunidad el grupo de familias que viven en un mismo lugar entonces digamos que cada familia es una población ¿ok? entonces el grupo de diferentes familias o poblaciones que vivimos en un solo lugar en particular eso es una comunidad ¿ok? el grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar en particular solo seres vivos estamos hablando de seres vivos ¿por qué hago énfasis en seres vivos? ya vamos a ver por qué porque vamos a ver el concepto de ecosistema y aquí el concepto de ecosistema es que voy a hacer voy a agarrar los seres vivos y los seres no vivos y los voy a unir en un lugar en particular ¿qué es un ecosistema? es un sistema donde convergen organismos vivos con componentes no vivos en un lugar en particular es un sistema de flujo energético ya vimos el flujo energético en un lugar en particular ¿ok? entonces ¿por qué hice tanto énfasis el término de comunidad? porque no quiero que se confunda el término de comunidad con ecosistema son dos cosas diferentes el comunidad son los factores bióticos y más los factores bióticos llámese el suelo el agua el sol las piedras etcétera 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 más las cosas que nosotros no vemos en un lugar en particular y hay ecosistemas de ecosistemas a nivel mundial hay ecosistemas de páramo mencionamos en el ejemplo de las especies exóticas hay ecosistemas este de cérpicos que aquí en Costa Rica no lo tenemos hay ecosistemas este de bosque húmedo de bosque rubioso eso ya va a ser más influenciado por otros factores como la parte climática el suelo precipitación altura etcétera etcétera ok pero ecosistema es un lugar en particular donde convergen seres vivos más no vivos para que para que lo tengan presente ahí muy bien vamos a terminar vamos a hablar del término de biogeografía que es eso de biogeografía la biogeografía estudia la distribución geográfica de las seres biológicas ok ya vimos que eran las especies biológicas ahora sí donde están esas seres biológicos eso es biogeografía vamos a hablar un poquito de conceptos porque en realidad muchachos la historia natural abarca demasiadas cosas inclusive como les mencioné al principio historia natural es un curso entonces estamos dando como una pinceladita de todo ok que es biogeografía entonces no todos los seres vivos se encuentran en todas las partes del mundo ok aquí en Costa Rica por ejemplo de forma natural de forma nativa no tenemos jirafa entonces donde es que se ubican las jirafas las especies y poblaciones de jirafas en el mundo ok es la distribución geográfica de los factores que delimitan sus patrones de distribución ok entonces por ejemplo que tiene que ver el hecho de que vayamos ciertas especies se distribuyan de un lado y ciertas especies se distribuyen del otro que aspectos pueden influir en que una población se quede en un lugar o se encuentre en un lugar pueden influir las condiciones climáticas indudablemente eso es una de las cosas en las que verdad indudablemente me pueden influir la este la altitud las condiciones de competencia las condiciones de evolución por supuesto que este que más me pueden la alteración del ambiente ahora tenemos una situación a nivel mundial que es el famoso cambio climático que está afectando tanto a las especies a la distribución geográfica de las especies ¿por qué? porque están encontrando esas especies donde en la vida se habían visto y que hace eso aquí ¿verdad? entonces principalmente aquellos especies por ejemplo en zonas de hielo donde los hielos se están derritiendo entonces las especies que les ha quedado de ahí migrar a otras zonas donde se puedan adaptar a condiciones ¿qué? a condiciones climáticas diferentes ambientes diferentes con comida diferente ¿verdad? ¿por qué? porque ya ya no les quedó otra opción entonces ¿qué es biografía? simplemente es donde se ubican las especies en alrededor del mundo o la distribución geográfica de las especies ¿dónde se encuentran esas especies? ¿y por qué se encuentran en esas especies? ¿verdad? probablemente sea por alimentación o por distribución o por distribución de sus patrones hay especies que solo se encuentran a profundidad demasiado 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 profundo en el mar ¿por qué? ¿por qué solo están ahí? donde pero ni hay un rayo de luz porque probablemente ellas necesitan esas condiciones para poder sobrevivir ¿ok? entonces es el cambio ¿verdad? es la distribución geográfica de las especies en lugares en particular ¿verdad? son los patrones de la distribución ¿eso puede cambiar? sí se puede cambiar ¿está cambiando? sí está cambiando ¿ha cambiado? sí ¿ok? por diferentes razones a nivel mundial ahora la importancia del clima como factor regulador del medio del sol o sea acordémonos que venimos hablando de la biogeografía entonces en lugares de espacios geográficos donde la temperatura ha elevado o ha disminuido obviamente va a generar cierta presión sobre los ecosistemas entonces ¿qué va a pasar con esto? condiciones como la precipitación la humedad las temperaturas el nivel de nubosidad me va a producir ciertos cambios a nivel del comportamiento de las especies ¿sí? por ejemplo uno de los ejemplos claros aquí en Costa Rica de las que más se ha venido afectando es Monteverde para todos aquellos que conocen Monteverde hace muchos años atrás Monteverde ha sido considerado como el parche de bosque nuboso y un periodo espantoso hacía en ese bosque nuboso resulta ser que ese bosque nuboso las temperaturas que se han registrado en ese famoso bosque nuboso de Monteverde de 15 grados 10 grados 5 grados ahorita se registran temperaturas de 25 y 27 grados entonces ahí es donde uno dice wow o sea ¿qué está pasando? realmente ha sido una de las zonas donde se ha venido impactando más entonces ¿qué ha pasado con esa presión que han generado los ecosistemas? aquellas especies que estaban adaptándose a condiciones climáticas de mucho frío muchísima humedad la nubosidad ¿verdad? van a empezar a generar cierto estrés y a desplazarse o inclusive a desaparecer ante esos cambios ante esos cambios geográficos climáticos de una zona en particular ¿verdad? este las corrientes de viento la presión atmosférica entonces yo no puedo hablar de historia natural muchachos y hacer a un lado las condiciones climáticas geográficas de un lugar en particular ¿por qué? porque dependiendo de ese tipo de condiciones ese tipo de sistemas así se van a comportar quienes los seres vivos ¿ok? entonces yo no puedo como hablamos al principio yo no puedo separar una cosa de la otra jamás jamás ¿por qué? porque uno me va a llevar a la otra dependiendo del comportamiento de una cosa así van a ser el comportamiento de de otras cosas ok si ya estamos hablando del clima vamos a definir ciertos elementos básicos climáticos que nos definen el comportamiento de los seres vivos en primer lugar la precipitación ¿verdad? es la la forma de agua en la cual se encuentra en un lugar en particular puede ser granizo puede ser lluvia puede ser nieve puede estar en estado sólido en estado líquido ¿verdad? precipitación es la forma en la que cae el agua dependiendo de su estado ¿ok? inclusive por viento inclusive por la nubosidad ¿verdad? entonces dependiendo del grado de precipitación así también me van a presentar ciertas condiciones o sistemas de los seres vivos la humedad ¿ok? la humedad es el vapor de la cantidad de vapor de agua que hay si nosotros agarramos a nuestros teléfonos nuestros teléfonos ahorita detectan la humedad que hay en un lugar especial dependiendo de las condiciones donde nosotros estemos o vivamos así va a ser el nivel de vapor de agua que hay hay lugares muchísimo más húmedos que otros y humedad no significa frío o calor humedad simplifica nada más la presión atmosférica que se encuentra en un lugar en particular ahora está la humedad absoluta y la humedad relativa ¿ok? la humedad absoluta es la cantidad de agua por metro cúbico ¿ok? y la otra la humedad relativa es la cantidad que se encuentra acumulado en un lugar en particular ¿ok? entonces ahora podemos agarrar nosotros nuestros teléfonos y ver cuánto cuánto es la humedad que el vapor de agua atmosférica donde nosotros nos encontramos en un lugar en particular eso después lo podemos medir en la práctica vamos a ver en la práctica a cuánta humedad relativa estamos cada uno de nosotros de tal manera que se puede afectar la misma humedad relativa hay en todo el país por supuesto hay lugares muchísimo más húmedos que otros la temperatura bueno nosotros acá en Costa Rica lo medimos por grados centígrados ¿verdad? en otros países como Estados Unidos lo mide en grado en pareja ahora va a depender de qué de la altitud por supuesto ¿qué? de los rayos solares que hayan de la humedad relativa que existe de la inclinación que pueda tener este espacio físico en el planeta Tierra de la cantidad de los rayos solares directos o indirectos que nos puedan caer hay lugares donde uno dice ¿ya? pero aquí le cae a uno el rayo sol así directo ¿verdad? entonces obviamente todos esos factores están alineados a la temperatura ¿verdad? ¿qué tan cerca o qué tan largo estemos de la costa o del nivel del mar así también va a ser la temperatura por supuesto este la altitud obviamente va a depender de la altitud a donde nosotros a donde nosotros encuentremos la inclinación hacia los polos por ejemplo ¿verdad? este y se supone que va a cambiar 0.65 0.65 grados por cada 100 metros ¿qué quiere decir es que si nosotros nos alejamos 100 metros del nivel del mar cada 100 metros que nosotros nos alejemos va a disminuir la temperatura a 0.65 grados ¿ok? este entonces esos son tres elementos que nosotros no podemos aislar de la historia natural ni del comportamiento de las especies ni de las poblaciones ni de los ecosistemas tenemos que tenerlo muy claro este que todos los comportamientos de los ecosistemas como tales de los seres vivos van a depender de este tipo de condiciones climáticas ok ¿qué pasa en Costa Rica? en Costa Rica vamos a tener zonas climáticas entonces vamos a ver hay diferentes clasificaciones de clasificaciones de clasificaciones de zonas climáticas hay mapas de mapas de mapas de zonas climáticas por ejemplo hay una zona climática según Copen Costa Rica donde según Copen lo podemos dividir en tropical seco obviamente es Guanacaste vamos a tener tropical húmedo ¿verdad? que básicamente son las zonas centrales del pacífico y el valle central de nuestro país el bosque tropical muy húmedo obviamente zona norte vamos a tener la zona sur del país zona norte zona sur y el caribe de nuestro país con altas temperaturas y el tropical de montaña ¿verdad? que es la parte básicamente de la cordillera volcanica central esta es una de las tantas clasificaciones que hay recordemos que en Costa Rica tenemos dos vertientes y vamos a tener los el comportamiento de la vertiente del caribe la vertiente del pacífico que a pesar de que Costa Rica es un país chile chiquititito ¿verdad? son vertientes con comportamientos muchachos totalmente diferentes totalmente diferentes una de otra la época seca de una es diferente de la época seca del otro ¿verdad? donde cuando en una parte y en la otra se sol la influencia inclusive de este de temporada de huracanes cuando entran por el pacífico y cuando entran por el caribe son condiciones totalmente diferentes ¿verdad? entonces Costa Rica es un país súper pequeñito muchísimos micro microclimas o esas condiciones elementos del clima precipitación humedad eh temperatura en cuestión de 200 metros en Costa Rica se cambia y llueve y a los 100 metros ya no llueve y después vuelve a llover y a los 800 metros ya no llueve y hace frío y hace calor y hay que sacar el abrigo y hay que sacar el paraguas y otra vez hace calor ¿verdad? en Costa Rica es así Costa Rica es un país con muchísima diversidad climática con diversidad de de condiciones este a nivel de de condiciones climáticas ¿verdad? esa es una de las tantas clasificaciones que se hacen las clasificaciones de Copen en Costa Rica ¿verdad? entonces por ejemplo tropical seco abarca la zona de Guanacaste estación seca pronunciada la Guanacaste se va muy a los dos extremos o es seco muy seco extremadamente seco y cuando llueve es extremadamente húmedo extremadamente inundable también el tropical húmedo que abarca la parte central del Pacífico también es bastante inundable presenta épocas secas y lluviosas con mayor precipitación y altas temperaturas y un bosque caducifolio siempre verde o sea son zonas de transición este donde usted dice bueno pero aquí estoy muy cerca de la costa pero ¿qué es eso que veo todo como verde como que hay bosque pero ¿verdad? el bosque tropical muy húmedo indudablemente tenemos tres zonas muy húmedas la zona norte del país la zona del Caribe del país y la zona sur del país altas temperaturas precipitación una humedad altísima pero también hay condiciones muy verdes y obviamente la cordillera volcánica central presenta las dos épocas recordemos que en Costa Rica no tenemos estación entonces ¿la estación seca? ¿la estación lluviosa? no eso es incorrecto muchachos en Costa Rica no tenemos estaciones tenemos épocas temperaturas regulares y el bosque siempre ok estas son algunas de las clasificaciones también que se hacen ¿verdad? podemos considerar el tropical seco más o menos el mapa que les mostré ahora de las condiciones de este mapa el de la el de la izquierda es el mapa de Cooper dependiendo del cuadro que yo les mostré ahora donde vamos a tener el tropical seco el tropical muy húmedo el tropical húmedo de montaña y en la parte el tropical húmedo ok esta es una de las tantas clasificaciones como les digo también ¿verdad? el Instituto Meteorológico Nacional tiene muchísimos mapas también con respecto al comportamiento de las precipitaciones hay mapas de temperatura hay mapas de humedad mapas de de climáticos de lluvia ¿verdad? entonces esto puede variar vean este este mapa que se encuentra aquí a la derecha está muy interesante porque vean que las entre las las azules son las lugares donde hay temperaturas muy bajas básicamente ¿qué es? básicamente es como Cerro de la Muerte Cerro Camuc Cerro Chiripó lo un poquito más blanquito son temperaturas que más o menos van de los 14 a los 18 grados inclusive a los 20 grados vean que aquí ya me estoy metiendo con la parte blanca un poquito en la valle central de Costa Rica y en las zonas altas de Guanacaste ¿verdad? todo lo que es la parte de Tilarán por ahí y obviamente ya en rojo dependiendo de la intensidad del rojo pues ya tenemos condiciones de temperatura en rojo ¿verdad? naranja o rojo es muy muy interesante ver este tipo de este de de condiciones climáticas en el país ok este mapa que les voy a presentar acá es un famosísimo mapa que se llama el mapa de Holdridge de este 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 diferentes tipos de bosques que se encuentran en Costa Rica o zonas de vida que se encuentran en Costa Rica entonces este es un mapa de unos científicos chicos sin embargo se ha hecho a nivel mundial ¿verdad? el famoso mapa Holdridge donde dependiendo del tipo de bosque así van a ser las condiciones ¿verdad? es muy muy interesante ver ver como Holdridge clasificó vean que páramo pluvial subalpino solo es un puntito en particular ¿verdad? este el bosque seco tropical solo hay una pincelada aquí de bosque seco tropical en amarillo y unos cuantos parches de bosque en realidad Costa Rica no tiene bosque seco son parches de bosque seco lo que hay no es bosque seco en particular ¿verdad? el bosque húmedo en realidad Costa Rica todo es como una humedad este pero bueno cuando tengan tiempo es una de las tantas clasificaciones ¿verdad? que se dan ¿qué es una zona de vida? el bosque tropical el seco tropical húmedo tropical muy húmedo tropical premontano este todas estas clasificaciones que se dan acá son condiciones de zonas de vida así se les llama zonas de vida que en las cuales han hecho unas clasificaciones porque así es el comportamiento de los ecosistemas de los bosques y un montón de cosas acá en Costa Rica ok un poco a nivel general es el concepto de desarrollo sostenible Costa Rica ha trabajado mucho por muchos años en el concepto de desarrollo sostenible es el desarrollo que asegura la necesidad del presente sin comprometer la cantidad de futuras generaciones este obviamente voy a satisfacer la necesidad del presente fomentando actividades económicas no es que como algunas personas dicen Eli bosque 100% protección y nadie toque el bosque y por favor no hay que comer también hay que vivir también entonces es donde se va a verdad donde hay un equilibrio entre los recursos naturales presentes de tal manera que se puedan suplir las necesidades básicas del ser humano sin comprometer los recursos naturales verdad hay todo un balance entre la parte económica social y ambiental que debemos trabajar están también los objetivos del desarrollo sostenible cuando tengan un chancecito ahí son muy interesantes son muy muy interesantes analícelo y bajo esa misma línea del desarrollo sostenible este se viene trabajando sobre la agenda 2030 también por favor de tarea vayan léanse el enfoque de la agenda 2030 este estaba la agenda 2030 está basada en los objetivos del desarrollo sostenible y es para que ustedes vean hacia dónde se está direccionando a nivel mundial el concepto de desarrollo sostenible y el manejo de los recursos naturales y de las de los de los seres vivos de los seres humanos y es de la parte social y la parte económica este qué qué características puedo tener para un desarrollo de de sostenible pues buscar la manera de la actividad económica se mantengan o se mejoren bajo sistemas integrales asegurar que la vida económica mejore la calidad de vida de todos un uso eficiente de los recursos reciclaje reactualización pues implementación de nuevas tecnologías limpias es otra de las líneas que se ha venido trabajando en Costa Rica la recuperación de aquellos ecosistemas dañados o conectividad boscosa por medio de la creación también de corredores biológicos está trabajando eso verdad la autosiciencia regional y por supuesto el la el bienestar del ser humano con la protección de la naturaleza bueno esa sería mi participación esa sería mi presentación como les dije es todo todo un reto poner este tanta información en el concepto de historia natural este espero que les haya quedado claro los conceptos por ejemplo después el 14 creo que vamos a tener una práctica de este tipo de cosas y pues gracias gracias